Saltamos al Polo, Polo que tendrá transmisión exclusiva de Canal CDO y es puesto que hay un mundial de entre el 24 y el 29 de marzo, Chile está presente, Chile es el local y Víctor Flores nos trae todas las novedades en el siguiente informe. Chile compartirá grupo con Inglaterra y Pakistán en este mundial de Polo que se realizará en nuestro país el próximo 24 de marzo. Ya se realizó justamente el sorteo donde Chile era cabeza de serie y quedará justamente en el grupo A como les comentábamos ante las elecciones de Inglaterra y Pakistán mientras que en el grupo B Argentina el otro cabeza de serie compartirá el grupo con Estados Unidos y Brasil. Todas las acciones comienzan este próximo 24 de marzo donde Chile jugará en el duelo de fondo ante los europeos. Pasemos a revisar impresiones de este sorteo y también del equipo chileno de Polo. La verdad que estamos encantados de poder recibir un campeonato de este nivel, un campeonato mundial de Polo con equipos que son de altísima calidad, bueno, se fueron eliminando en las distintas etapas. Así que esperamos tener todo muy bien y ojalá quedarnos con la copa en el país. Esperamos que esto haya servido para dar mayor claridad a lo que se viene. Va a ser un campeonato, la verdad que los países que están hoy día que han clasificado creo que representan muy bien el nivel del Polo a nivel mundial. Inglaterra. Entonces el primer partido del martes 24 es Chile contra Inglaterra. Yo, obviamente, aspiro a clasificar a semifinales sí o sí, así como aspiran los otros seis equipos. ¿Se siente como un deber? Yo sí, yo creo que clasificar a semifinales es un deber. Vamos a hacer todo lo posible, vamos a trabajar duro este poco tiempo que queda para ese deber transformarlo en misión, misión cumplida. Impresiones de miembros de este equipo chileno de polo y también de delegados y encargados de la Federación Internacional de este país, como también del presidente de la Federación de Polo de Chile. Partidos que, obviamente, ustedes podrán disfrutar, digo, por las pantallas del canal del Deporte Olímpico a partir del 24 de marzo hasta el 29, donde será justamente la final. Este sorteo fue realizado en un hotel de la zona oriente, en nuestro país, de la capital de Santiago, en donde hubo representantes de las diferentes selecciones y en donde justamente Chile es uno de los favoritos para llegar a las instancias de definición. Pasamos a revisar también cuál es la opinión y la sensación de este equipo chileno que debutará frente a Inglaterra y también la presión que tal vez siente o la obligación de realizar un buen papel como locales. Es un lindo desafío, Inglaterra por nombre, o que tiene por ahí de las ligas más competitivas en el mundo, es muy atractivo, pero como te digo, o sea, yo a Pakistán tampoco, no miro en menos ningún país, creo que están todos muy parejos y debutar contra Inglaterra quiere decir que hay que estar concentrados a fondo y con todas las ganas para poder sacarlo adelante. Todo listo para este próximo 24 de marzo, en donde se realizará y comenzará este Mundial de Polo en el Club de Polo San Cristóbal y en donde Chile y Argentina son cabezas de series y que hoy justamente conocieron a sus próximos rivales y que ustedes podrán disfrutar por la pantalla del canal del Deporte Olímpico.